Sí, muchísimas gracias por el presente de contacto, Barry. En efecto, se genera información de último minuto en el Palacio de Miraflores y tiene que ver precisamente con la visita de trabajo que realiza en territorio venezolano el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Compartimos con ustedes a esta hora esta conversación que sostiene en este encuentro bilateral histórico entre el presidente constitucional Nicolás Maduro y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro. En esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano enseña al mandatario colombiano precisamente estas espadas de la lucha independentista de nuestras naciones, del libertador Simón Bolívar. Tenemos la espada del padre de la patria, así como también el sable victorioso de Carabobo del general Rafael Urdaneta, así como también la espada del Perú otorgada por la municipalidad de Lima, de Perú al libertador, al padre Simón Bolívar. Un encuentro histórico, memorable, del cual se han generado muchísimas expectativas en torno a esta agenda abierta entre ambos mandatarios. Recordemos que hay en agenda precisamente temas de interés que tienen que ver con lo comercial, así como también dignificar a los migrantes, en torno al tema también de la selva amazónica y lo que tienen que ver los grandes desafíos en la geopolítica del continente, de la región. Ya lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro, la paz de Colombia es la paz de Venezuela y estamos comprometidos justamente con ello. Este encuentro hay que destacar además, muy esperado por ambos mandatarios, se da este primero de noviembre del año 2022, un día de júbilo para Colombia y Venezuela, un encuentro memorable para la reconstrucción del horizonte de paz y prosperidad para nuestros pueblos, la hermandad latente de los pueblos. Una agenda abierta, Nicolás Maduro y Gustavo Petro por los caminos del padre de la patria, Simón Bolívar. Hay que también tener en contexto lo que ha ocurrido hasta ahora. El pasado 7 de agosto se llevó a cabo el acto de juramentación de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda del vecino país, luego de haber alcanzado una victoria contundente el 19 de junio, en segunda vuelta a las elecciones presidenciales de Colombia, con más del 50% de los votos. Esto significó la esperanza de una nueva era en las relaciones bilaterales y diplomáticas fracturadas por algunos años. Pero justamente el 29 de agosto, con la entrega de cartas credenciales del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, al presidente Nicolás Maduro se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas luego de tres años fracturadas, mientras que el diplomático Félix Plasencia fue designado como embajador de Venezuela en Colombia. Naciones hermanas que comparten los ideales del padre de la patria, Simón Bolívar. Hay grandes desafíos en puerta para estas dos naciones que juegan un papel preponderante en la región latinoamericana y que comparten cerca de 2.300 kilómetros de frontera colombo-venezolana, la cual llegó a ser la más activa de América Latina y su mejor momento fue en el año 2008. El presidente Nicolás Maduro también propuso a su homólogo colombiano la creación de una gran zona económica comercial entre los territorios fronterizos, comenzando por el departamento norte de Santander y el estado Táchira, y de ser exitosa se va a replicar en otras áreas fronterizas. Pero el 26 de septiembre se registró otro acontecimiento trascendental, la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí estuvo el presidente Gustavo Petro y la delegación venezolana haciendo historia por el bienestar de los pueblos. A un mes de abierta la frontera hay un saldo positivo, según el ministro de Comercio Germán Humana. 67 camiones de carga con mercancía de exportación e importación han pasado por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. El mismo embajador Benedetti en su cuenta en Twitter puntualizaba cifras positivas del comercio binacional de Colombia y Venezuela que alcanza cerca de 449 millones de dólares, un aumento del 95%. Ese día el presidente Petro celebró la vuelta a la normalidad en un paso tan importante como el existente entre Colombia y Venezuela y afirmó que este acto debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos para las personas que transitan esta frontera. Pero el 4 de octubre desde Caracas se reanudaron los diálogos de paz oficialmente entre el gobierno de Colombia y el ELN junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. El 14 de septiembre de 2022 el presidente Gustavo Petro pidió a su homólogo Nicolás Maduro ser garante en un eventual proceso de paz con el ELN, una petición a la que el presidente Maduro accedió de inmediato. El presidente Maduro expresó la paz de Colombia es la paz nuestra. El pasado 21 de octubre se llevó a cabo el primer encuentro binacional parlamentario en Cúcuta. Importantes acontecimientos que se han dado hasta el momento, por supuesto. Ya existía también una reunión previa que se dio el 28 de julio del presente año donde participaron los cancilleres tanto de Venezuela como de Colombia, pero han avanzado en una agenda concreta de acción que trabajar en la frontera son los grandes desafíos. Sin duda un encuentro histórico por la unidad latinoamericana. Estamos hablando de dos líderes, el presidente Gustavo Petro, el presidente...